¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Little Nightmare. Bienvenidos a otra parte más de Little Nightmare. Vamos a continuar con este juego. Habíamos llegado, bueno, nos hemos adentrado en este psiquiátrico raro hospital. Bueno, apagamos la tele esta y vamos a continuar a ver qué nos encontramos. Vamos a ver. Vale, aquí hay que meter dos mierdas de estas para dar energía, como dos cilindros. Vale, aquí no hay nada. Hay una llave ahí, vale. De momento no puedo hacer nada por aquí. No me transmiten buenas sensaciones los maniquís a estos. Puede ser que a alguno se le vaya un poco la cabeza. Vale, por aquí no puedo pasar. Bueno, habrá que abrir esta puerta, ¿no? Aunque seamos a ver. No, necesito que tengan energía, ¿vale? Así que... Los maniquís a estos que no se muevan, ¿eh? Ahí, quietecitos. Este sí, este sí está abierto, ese ascensor. Pero por aquí, ¿qué hay? Porque... Eh, mira, hay un osito. Pone que el osito... Eh, tiene una llave dentro, ¿lo veis? En la radiografía. Hay un osito que tiene una llave. Hostia, tío, cuántas puertas hay aquí, ¿no? ¿Y esto? ¡Anda, mira qué guapo! Dame tu aura, que quiero verme yo. Mira la máquina. Huesitos. Dame la mano. 6X. No sabía que era un trofeo, pero vamos. Se estaba viendo venir. Vale, el osito es que está por aquí. Míralo, el cabroncete del osito. Ah, vale, ahí. No, eso es un conejo, esto es un conejo. Sí, esto es un conejete. El osito es este, ¿vale? ¿Puedo llevarlo? Sí, hombre. Por supuesto que puedo. Lo dejamos en la extra de rayos, ¿no? Ahí detrás. Para ver si es verdad que tiene la llave. Venga, ahí mismo. ¿Qué hace? ¿Qué ha cogido la niña? Ah, la puta llave. Dámela, dámela. Es la llave que ha cogido, tío. ¿Qué es esto? Me cago. ¿Qué chorrada lleva? Lleva un mono de esos... No, tío. Lleva un mono de esos de platillos. ¿Qué what the fuck es esto, tío? A ver, ese oso no llevaba nada, ¿verdad? A ver si era un conejo de estos. Porque ya no, no sé. Pone que el osito tiene la llave dentro. Pero, tío. Madre mía, la que estoy liando. Con los peluches del demonio. Uy, 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 uy. Pero algo tiene dentro el oso, tío. Que brilla, ¿vale? Lo que no sé es si brillará esto también. Hostia, espérate. Este es raro. A ver. Llevan cosas raras, tío, dentro. No me jodas. Esa mierda de... De peluches asquerosos. A ver. Hay otro peluche más. Este, este engendro. Vamos a meterlo allí. Es que tiene que ser así, ¿vale? El tema de la llave. No sé. Venga. Eh, ese lleva algo. Mira, 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 míralo. Ahí está. Venga. Ese es el que lleva la jodida llave. Este, este. Este lleva la llave. Ah, se oye. La cosa es, ¿cómo le reviento a este mierda? Porque si yo... Vamos a ir a la puerta de la llave. A ver si que la saca solo, ¿vale? No lo sé. La cosa es que lleva la llave, ¿vale? Ah, espera, espera, espera. Que he visto por aquí unas tijeras antes. He visto unas tijeras en el suelo. Puede ser que no tenga nada que ver, ¿vale? Pero he visto unas tijeras y a lo mejor... Ah, no. No eran aquí, joder. Era más atrás. Las tijeras. Efe para mí. Bueno, pues vamos a subir. A ver si con la llave puedo... Le abre la... La... La barriga al mierda este. Qué va, tío. Pues bueno, pues vámonos para abajo con él, ¿no? Con... No puedo ir a otro sitio ahora mismo. Sabemos que tiene la llave. Así que tiene que haber una forma de abrirle esa barriguita. Vamos, si yo estuviera ahí se la había abierto a bocado. Vale, vamos por aquí. Con el peluchín. Abajo. Al sótano. Vamos a ver. No sé si teníamos que bajar esto, ¿vale? Pero... ¿Esto qué hace? ¿Esto lo quema o algo? Ah, efectivamente. Es un jodido horno. ¡Ay, peluche! Lo que te va a pasar. ¿Esto qué es? Un brazo, nada. ¡Ay, peluchito! Lo que te va a pasar. Madre mía. Madre mía. Ya verás. Tira ahí a tomar por culo. A ver, espérate. No le da ese, eh. Al horno que te reviento. Vale. Ahí estamos. Se quema. Y la llave no se quema, por supuesto. El oso ardío. Vamos. Como un misto. Y el... Míralo, ahí está. Y la llave... Para mí. ¿Qué ha pasado? Vamos a ir a conseguirle la llave. Raro que no haya salido todavía nada raro. En cualquier momento me espero que se puedan mover los maniquíes esos, eh. Aunque esto no es un juego de terror realmente, ¿no? Es un juego perturbador. Es un juego un poco siniestro. No, ¿veis? Es un juego... Hay otro maniquí ahí en el este, eh. No me huele bien. Eh, he visto algo subir. Ah, vale. Es esto. Me creía que era un... Vale, vale, vale. Es un coleccionable de estos de niños. Que me he dejado, pero vamos. Fijísimo. Ayúdame a empujar esta puerta. O esto... Esta puerta se puede romper, eh. La re... La pregunta es... ¿Con qué? ¿Puedo coger alguna pierna de estas? No. A ver si puedo coger algo por aquí. No sé. Esto. Esto. No. Esto. ¿Me puedo enganchar de esto a lo mejor? No. Es demasiado fumada eso. A ver. Hay que buscar algo... A ver, por aquí. Ah, vale. Por ahí arriba. Venga. Hay que... Oh, oh. Ah, vale, vale, vale. Me creía que iba a haber un tío aquí, eh. Un hijo de perra. Esto es un cuerpo de verdad también. Porque mirad la mano, tío. No es una mano de... De maniquí, eh. Es una mano de... De verdad. ¡Hostia! ¡Hostia, que se sale! ¡Ahí la mano! La mano de la familia Adams, tío. ¡Mira, mira, mira la hija de puta! No, tío. Una puta mano. Por ahí... ¡Eeeeh! ¡Hija de...! No sé ni cómo cojones no me ha dado la mano. Mírala, mírala, mírala. Es la... La mano de la familia Adams, tío. Mírala. Cosa. ¿No se llamaba así la mano? La pregunta es... ¿Dónde cojones tengo que ir? ¡Mira, mira qué saltos da la maldita! Subirá por aquí, ¿verdad? Sí, claro que sube la cabronaza. ¡Hija de...! ¡Muy, que viene, que viene! Vale, se ha quedado allí. ¡Ah, no, que viene también! ¿O no? Yo ya no sé... ¡Qué pollas! Pero esto me pone muy nervioso, tío. Se escucha por ahí, es la mano, tío. Es la puta mano. Maldita mano de mierda. Hay un martillo de banco. Y está de... Su padre. Se para, ¿vale? Se para y luego salta. No es muy rápida. Por lo menos. Mira, 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 la maldita. Vale, ya sabemos. Ven, ven, hija de puta. Ven, mano de satán. Espérate, espérate. ¡Uy, que hija de perra! Salta, ¿eh? Me he dado, tío. Ahí está, ¿eh? Me cago. Te voy a coger y te voy a hacer un 8. Ven aquí, ven aquí. Hija de... Me he partido los dedos, tío. Y aún así salta, ¿eh? Como los gamos. Mierda, nada, pared. Bueno, no es muy peligrosa, ¿vale? Puedo, puedo matarla. Joder. ¡Eh, eh! Toma otro martillazo. Toda ahí. Hija de tu padre. Mira, mira, como va allá, tío, va. Va putamente reventada. ¡Revienta, mano asquerosa! ¡Dios! La madre que la trajo. A la mano de satán. Espérate, que la maza la quiero para romper la puerta primero. La madre que la trajo. A la putísima mano. ¡Joder! Qué hija de su padre, ¿eh? ¡Uf! Vale, listo. Cómo hemos reventado a la mano, ¿eh? Mírala, mírala ahí. Espero que no se levante otra vez. No creo que se levante. La hemos destrozado. Vale. Esperamos el posible este. Hijo de perro a la mano, tío. Hola. Estoy aquí. ¿Qué hace la niña, tío? ¿Qué hace? Es rarísima, tío. Esta niña. Estaba quitándole... Yo no sé. De los dedos ahí a las manos. De los maniquíes. No me deja de... Vale. Hay que ir a la izquierda, ¿vale? Aquí hay dos. No podemos hacer nada. Hay que ir a la izquierda. Que hay uno. Que lo he visto antes. Oye, ha molado la parte de la mano, pero... Me ponen nervioso las persecuciones, ¿eh? En los juegos me ponen bastante nervioso. Vale. Aquí seguramente habrá otra de estos posibles. Vale. Aquí no puedo. Vamos a ver. Vamos a investigar, ¿vale? Vale. Hay que subir por aquí. Venga. La niña es bastante anecdótica, macho. Aquí en este juego, ¿eh? No, tío. ¿Qué es esto? Hostia puta. ¿Qué pasa aquí? Vale, ya me he dado cuenta con la luz. Vale, vale. Hay que... Quitarle la luz para que se mueva. Porque si no, no puedo pasar. ¡Hostia! No, tío. Puto maniquí de mierda. Hay otro aquí, joder. Otro, digo. Hay un huevo. ¿Qué cojones me estás contando? Hijo de... No es por ahí, tío. Es aquí, ¿eh? Ya verás, tú cabronazo. Este, este, ya verás. ¡Uy! No, tío. Hay muchas. ¡Hostia! Esta zona... ¡Uy! Vale, mátame. Mátame. No sabía por dónde era, ¿vale? Me creía que era huir para abajo. Pero ya hemos visto que no. Ya hemos visto que no. Vale, ese se despierta. Vale, esta zona no me gusta, tío. Vale, se despierta ese. Así que a correr. ¡Hostia! ¡Cómo corre! Vale, esto es correr. No se puede hacer otra cosa. ¡Oh, no te pillan! ¡Me cago en su padre, chaval! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Vale, el primero sé que es por ahí. Por debajo de la cama. El segundo no me... No, es que no me he dado cuenta ni por dónde pollas es. ¡Wow! Es que viene al puto límite, eh. ¡Madre mía! Vale, esto por dónde cojones es. Porque... ¿Es para allá? ¿Es para allá? Me ha cagado, ¿vale? Me siento de aquí. Se me ha cagado. No sé dónde es, ¿vale? No tengo ni puta idea. El primero... Lo tengo claro. Aunque casi que me pilla, ¿eh? Ahí viene. Vale, esta vez ha tardado más. Yo creo que es que la ha apuntado. Por la linterna. A ver, ¿por dónde es? No, no, te pillan, tío. ¡Es por allí! ¡Es por allí! ¡Hostia, Dios! ¿Cómo cojones voy a llegar allí, tío? Sé que apuntándoles con la luz... ...se paran, pero... ...es que no puedo dirigir la luz. No es fácil, tío. Vale, no, no es sencillo. No, no, te pillan, te pillan, tío. Te pillan. ¿Se puede andar de espaldas? No, ¿verdad? Porque claro, si se pudiera andar de espaldas... ...por ejemplo... ...vamos así, ¿no? Y apuntando con la linterna... ...es que no puedo andar de espaldas. Pudiera. ¿Y si voy despacito... ...se despiertan también? Sí, claro que sí. Si les apunto mucho rato... ...¿se quedan quietos o qué pasa? ¡No! Vale, tengo que ir apuntándole. Es jodido, ¿vale? Me has jodido porque... ...tengo que apuntarle yo manual... ...y... ...y la linterna hace un poco lo que... ...lo que le viene en gana. Esta vez un poco más y me pilla, ¿eh? ¡La puta madre! Mira ya, puedo... ...nos apunta automáticamente... ...más o menos, ¿vale? ¡Me cago, corre! ¡Uy, joder! ¡La madre que le trajo! Ah, vale, por aquí. A ver si quitamos ya la puta zonita de... ...de... ...de maniquís, tío. Que no puedo con ello. Que va, esto es zona maniquís... ...pero vamos. Vaya váter bueno, ¿eh? La virgen. Esto es zona de maniquís... ...pero vamos, en tenetica. ¿Esta celda? Dios, mira la... ¡Uy, qué susto! ¡Joder! Corre, 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 corre... ...por el centro. No, que viene. Que viene el maniquín. Que viene el maniquín. ¡No! Joder, era por abajo. Me cago en todo. Me he ido por arriba. Vale, desde aquí, tío. Madre mía. A ver si nos pasamos esta zona. Porque voy a repetir más veces... ...que la madre que parió. Vamos por el centro. Que salen corriendo las manos. Cuidado. Vale. Venga, se rompe la puerta. Y ahora por aquí abajo. ¡Rápido! Cuidado porque estos pasan, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Arriba! Enciéndete, puta luz. Pastillas de jabón en las duchas. ¡Oh! ¡Qué cliché! ¿Que no? Mira cómo patina el jabón. Te cuido que se te cae el jabón en las duchas. Ah, mira. Es que sirve el jabón. Sirve. Sirve para darle a esto. ¡Perfecto! Joder, otro bicho aquí en la bañera. Este se escapa. Está amarrado. Joder, otro aquí. Hay de todo, ¿eh? Gentuza. ¿A qué apunta, tío? El... No puedo. No puedo tirar de esto tampoco, ¿eh? Vamos a ver. Hay que pasar por ahí arriba, ¿vale? La pregunta es cómo. Con lo del jabón. A ver, espérate. Las cajas de jabón. ¿Puedo empujar esta caja o algo? No. Esta sí. Esta sí puedo. Mira, ahí hay algo. ¿A lo mejor es por aquí? No lo sé. No creo. Ah, coleccionable. Tío, ¿en qué está metido este en la bañera? En pura mierda. Porque esto... El mosquerío que hay ahí no es normal. La puta marranada. Infecta. Qué asco. ¿Qué? ¿Hay que llevarse esto para... Para allí? Es que con esto no voy a poder subir tampoco... A ningún sitio. No sé. ¿Y saltando en el desagüe? No. ¿Qué pasa? Que no puedo cogerla ahora, joder. Ah, venga. Ah, no. Es que no puedo pasar por el desagüe. Joder, ¿qué pasa aquí, tío? Es que está la baldosa... No me deja, espérate. Tiene que haber algo aquí. A ver. Esto lo coge. Pero... Es muy... Es muy... Es muy pesado, tío. No sé, tío. Va a ser arrastrando la caja esta al final, porque... Es que otra cosa no... No puedo hacer. Pero no me deja... Vamos a ver si puedo traer la vaca. Claro, es que no creo que sea esto. Esto es lo que estoy haciendo en una chorrada. Vale, es una gilipollez como una catedral. Pero bueno. No me deja pasarla por ciertas baldosas. A ver, por aquí no me deja pasarla. A ver, si le doy otra vez a esto... Ya veréis. ¿A que ahora están vivos los maniquíes? Espérate. ¿Han cambiado a lo mejor de posición o alguna mierda? ¡Ay! Ven, ven, ven. Ven más para acá que pueda pasar yo luego. Anda. Que hijo de... Su padre, tío. Me ha dado un susto, ¿eh? Me ha dado un susto el cabroncete de mierda este. Cabrón. Vale, vale. Desde la bañera no se levanta. Está la luz dada, ¿vale? A ver. Mierda, hay que empujarle más. A ver, un segundo. Vale. Es que ya apenas hay luz, tío. Ya se ha hecho de noche. Ya casi, joder. Creo que va a ser el último vídeo que voy a grabar hoy. Hoy no. Es infernal, tío. Estas putas zonas. Estas putas zonas son infernales, ¿vale? Tío, me pillan. Es imposible, tío. Joder. Vaya zona, chaval. ¡Buf! Hay muchísimos, ¿eh? Muchísimos maniquís, tío. No, me ha pillado, tío. Tenía que haber seguido apuntándole. Es que ya no veo. Me quedo detrás de las columnas. Y no veo lo que estoy haciendo. Venga. Otra vez. Esto es el cabezón. Estaba dándole, tío. Madre, que me parió. Voy a morir mil veces. Esta zona no me está gustando nada, tío. Me pone muy nervioso. Quieto. Abrego largo. Quieto. Abrego largo. Eh. Tú, tú, tú. Tío, gordo. Tengo que meter otro por aquí. Joder, feo. Todo esto para conseguir esta mierda, ¿eh? Es impresionante. Ahí está. Ponlo y ábreme que vienen los maniquís. Vale. Lo cogemos. Perfecto. Y ahora ya los dos que tenemos, los ponemos allí. Madre mía, qué zona, chaval. Qué zona. Espérate que hay maniquís por aquí también. Pero bueno, es esta, cojo. Ah, la ha cogido ella. Ojo, eh. La ha cogido ella. Me gusta. Si me ahorro un viaje. Venga. Ponlo. Me gusta, me gusta. Ahí estamos. Ahora ya el ascensor va... Funciona. Funciona. Vámonos de aquí. Perfecto. Madre mía, el puto hospital de los maniquís. Madre mía, tío. Los maniquís. La noche de los maniquís vivientes. Madre mía. Uf. ¿A dónde bajamos ahora? No tiene buena pinta, ¿eh? De momento me está poniendo bastante más nervioso que el primero. Y mira que el primero tenía zonas brutales. Hostia. Bueno, lo vamos a dejar aquí en este pasillo bastante tétrico, bastante abroncete. No sé yo qué nos va a deparar. Pero si hay unas luces por ahí que vibran, que como que se mueve algo. No lo sé. Vamos a ver qué nos depara. Pero eso será ya en el siguiente vídeo. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.